Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video tutorial En esta oportunidad voy a enseñar algunas características generales de Argist Podemos llamarlo en un mini curso Debido a la cantidad de preguntas e inquietudes que se han desplazado en este foro Sin mas vamos a empezar Bueno, aqui yo tengo un archivo de Argist Voy a agregarle una capa Entonces voy a ingresar mis curvas de nivel Muy bien Entonces a partir de estas curvas de nivel Yo lo que voy a hacer es agregar una mayor cantidad de capas También hacer una pequeña georeferenciación Trabajar con los shapes, editarlos al mismo tiempo Un poco de geoprocessing Trabajar con las tablas Y preparar el mapa para la impresión Bueno, aqui yo voy a iniciar georeferenciando Y tengo unos Unos puntos en Excel Unos puntos tomados con GPS Esto los guardo Y desde aca de crear catalog Aqui esta mi capa de puntos GPS Estan en la hoja 1 Los agrego, los arrastro Ya, con click derecho Le pongo Display xy data Acepto Y ya tengo aqui los puntos O tambien lo podemos agregar directamente desde aqui A data Aquí esta esta herramienta Bien Ahora voy a ingresar la imagen La imagen La arrastro igualmente Construye piramides Correcto Ok Bien Ahora debo georeferenciar esta imagen Para lo cual desde esta herramienta Voy a Click to display Me trae a la imagen Lo que debo hacer a continuacion es Usar este boton de aqui Con puntos de control Y hago Punto Punto en la imagen Punto verdadero Igualmente para aca Punto en la imagen Punto verdadero Este de aca tambien Punto en la imagen Punto en la imagen Punto verdadero Y Punto en la imagen Punto en la imagen Punto verdadero Muy bien Ya tenemos algo ahi Ahora Yo voy a crear nuevos necesito cubrir el perímetro de mi microcuenca así como también la red hídrica entonces voy a hacer el ARC catalog en versiones anteriores ahí tenemos el ARC catalog como una aplicación separada pero en sí se realiza lo mismo clic derecho, nuevo shapefile esto va a ser el polígono que sería el perímetro como polígono aquí definimos la proyección es una 17 sur, en este caso al sur del ecuador aceptamos me la agregó y también quiero agregar una para para la red hídrica esta sería polilínea aceptamos y otros puntos de interés definimos la proyección es un sistema de coordenadas correcto muy bien aquí tengo la red hídrica el perímetro y algunos puntos de control entonces vamos a iniciar para iniciar una edición vamos aquí al editor start editing seleccionamos cuáles son las que en sí selecciona la carpeta donde vamos a trabajar selecciono la carpeta aceptar voy a iniciar delimitando el perímetro el perímetro voy a aumentar un zoom esta es mi micro cuenca iniciamos con el perímetro vamos 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 haciendo así muy rápido en grosso modo por aquí me parece bueno lo ocultamos y ahora quiero hacer también la red hídrica esta de aquí seleccionamos hídrica por decir que viene aquí así otra viene desde aquí tenemos la red hídrica y ahora vamos a hacer algunos puntos de interés por decir que aquí hay una casa imaginemos y aquí una antena puede ser y acá otra antena ya tenemos entonces vamos a hacer un stop editing para la edición muy bien entonces si desactivamos la imagen activamos el perímetro escudas de nivel ya tenemos listo ahí ahora vamos a trabajar con las con las tablas entonces voy a definir abro la red hídrica los atributos de la tabla y le voy a agregar un campo tipo texto con los caracteres unos 15 estaría bien ok voy a poner arriba esta va a ser principal aquí el calculator entre comillas escribo principal y las demás van a ser secundarias estamos aquí ahora vamos a ir con los puntos igualmente agrego una capa texto igual la primera dijimos que era una casa y las otras dos son antenas correcto ya tengo el perímetro ahora voy a hacer otra otra actividad más voy a agregar la imagen para lo cual supongamos que este es un mapa de cobertura vegetal o algo de degradación mejor entonces vamos a duplicar esta capa para poder hacerlo iniciamos la selección data con clic derecho exportar data seleccionamos seleccionamos el directorio aquí no utilizo caracteres especiales como tildes ok agregar así entonces tengo duplicado vemos este polígono tengo duplicado ahora le voy a quitar una perdón perdón voy a poner solo el contorno desactivo desactivo las otras capas para que no me estorbe ahora ya puedo eliminar la imagen que me servía o mantener en el geoproceso muy bien entonces selecciono selecciono el polígono voy a estar editing si no mismo el polígono de degradación ok hacerlo en la tabla de atributos y aquí hay esta herramienta que dice cut polígono entonces con esta voy a ir trabajando siempre desde afuera hacia adentro por decir esta parte voy a llamarla que está sin degradación ya esta parte de aquí está un poco degradada alguna degradación media y lo demás sería ya deforestado correcto igualmente abro la tabla de atributos voy a seleccionar agrego un campo debo detener la edición agregó un campo agregó un campo un nombre de gradación voy a definir la tipo texto unos 20 unos 15 iguales no se utilizan caracteres especiales no se utilizan caracteres especiales perdón bueno gradación entonces el primer polígono es el segundo así vamos a poner que está baja baja este de aquí le vamos a poner alta alta y este con este va a ser medio ya tengo ya tengo ya hemos trabajado con tablas ahora voy a calcular el área de los polígonos para lo cual mismo agrego otro campo más fiel shorting time o dog estaría bien lo dejamos ahí área eliminó selección para calcular el área es muy sencillo clic derecho calculate geometry correcto hectáreas en este caso o metros cuadrados entonces aquí me saca la superficie en hectáreas y lo mismo voy a hacer con el perímetro para ver la superficie total agrego otro campo área clic derecho calculate geometry hectáreas y tiene una superficie total de 918 hectáreas esto es todo en cuanto a tablas ahora ya vamos a pasar al proceso de edición del mapa entonces Arcmab nos ofrece esta esta herramienta pero yo quiero simplemente hacer el mapa base solo enmarcado dentro de esta cuenca y si vemos bien que tenemos curvas de nivel y esto curvas de nivel y la red hídrica que salen en este caso de aquí para lo cual vamos a hacer un poco de geoprocesing que es la herramienta clip sin geoprocesing clip y vamos a ver la entrada que es lo que quiero cortar primero las curvas con que quiero cortar sería con el perímetro aceptamos ya me ha recortado las curvas marcadas dentro de mi perímetro lo mismo hacemos con la con la red hídrica con el perímetro estos puntos ya no los voy a utilizar los necesitan para para la georreferenciación estas otras curvas tampoco no las necesito perdón los puntos de control ya correcto entonces aquí ya tengo todos mis datos ahora voy a pasar a la vista de edición para imprimir el IUP ya ahora voy a eliminar la la imagen porque para este caso no me sirve bueno aquí voy a establecer la escala de 30 mil selecciono alfino el área con la mano puedo mover fácilmente muy bien ahora voy a ingresar un título desde acá voy al menú insert título mapa base microcuenca tengo también voy a ingresar un norte selecciono al que mejor me guste lo tengo voy a ingresar la escala también escala de texto en absoluta escala también voy a insertar una barra aceptar muy bien que más lo que debo ingresar bueno ahora vamos a definir ya para la impresión red hídrica puntos de control curvas curvas de nivel tipo de degradación perímetro voy a ponerle solo borde externo aquí no color aquí sí vamos a ponerle negro correcto ok tipo de degradación voy a ir a categorías la simbología voy a seleccionar degradación degradación agregar todos los valores aceptar aquí borro esto acepto esto aceptar entonces tengo aquí alta media baja aquí colores aquí colores curvas de nivel voy a ponerlas un poco grises la red la red hídrica azul también voy a definir categorías tipo agregar todos los valores principales puntos de control también defino tipo todos los valores correcto aquí tengo puedo señalar otro símbolo aceptamos bien ahora vamos a agregar la grilla con clic derecho sobre la imagen propiedades en grid new grid en este caso voy a seleccionar para las unidades métricas siguiente aquí también podemos definir el estilo aquí también puedo personalizar cambio un color aceptar siguiente 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 finalizar aquí seleccionamos la la grilla y en las propiedades vamos a eliminar los decimales acá en label additional propied number format seleccionamos en cero muy bien aceptamos todos los cambios y ya tenemos nuestra grilla ahora voy a escribir algún texto selecciono esta herramienta escala dos puntos la selecciono junto con esta cantidad de tamaño de letra 14 y las voy a alinear clic derecho aline botón yo ya tengo alineadas estas también esta escala la puedo ir modificando bueno en las propiedades podemos ver cada una ahora agrego la leyenda siguiente siguiente podemos escoger un borde un fondo y una sombra siguiente siguiente finalizar lo colocamos en un lugar adecuado con la mano vamos a mover un poco esto muy bien ahora vamos a agregar la ubicación para eso vamos a insertar otro frame insertar data frame podemos poner por decir acá abajo o en la parte superior aquí voy a agregar el perímetro y la provincia en este caso el perímetro voy a insertar una capa de agregar una capa de ubicación aquí no lo tengo lo tengo acá por ejemplo loja provincia bien aquí está agregado entonces voy a por ejemplo agregar un círculo paso el campo y vemos aquí tengo la ubicación con la selección voy a cambiar un color más vistoso bien entonces aquí tengo la ubicación ahora que ya tengo el mapa lo puedo exportar como archivo pdf desde file exportar selecciono tipo pdf pero también podría exportarlo como imagen lo guardo tengo aquí el archivo como pdf igualmente me guarda las las capas esto ha sido todo hasta una próxima oportunidad espero que les haya servido servido